Señoras y señores, seguimos atravesando fronteras con el canal. ¿Dónde estoy? Estoy en Bogotá. Llegué a Colombia. Llegué hace aproximadamente un día y medio. Así que bueno, vamos a estar haciendo una serie de videos acá en esta hermosa ciudad de Colombia. Siempre que recorro algún país o ciudad, me gusta dar algunos datos para ponerlos en contexto sobre las ciudades que visito. Vamos a mostrarle un poco. Estoy yendo rumbo a la Plaza Bolívar, que es como la plaza principal, la plaza más emblemática acá del centro. Bueno, me estoy dando cuenta que me estoy agitando al hablar. Estamos a 2.600 metros de altura. ¿Qué voy a mostrar acá de Bogotá? La idea, como siempre, es tratar de mostrar todas las caras de la ciudad. Voy a mostrar la gastronomía, que la gastronomía de Colombia es increíble. La comida callejera es espectacular también. Voy a mostrar un poco la noche de Bogotá, la noche de Medellín. Y bueno, también, obviamente, voy a estar recorriendo esos barrios que la gente no recomienda entrar con cámaras. O sea, no sé si el canal se enfoca principalmente en eso, pero también vamos a estar mostrando esas partes. Esta es la tan famosa Plaza Bolívar. Acá está lleno de museos, bueno, ya dije la catedral, edificios gubernamentales. En cualquier puestito que entres, la comida va a ser de calidad. Muy buena, muy sabrosa. No es que entras a un lugar y decís, no, che, no me gustó. A donde vayas, vas a probar ricas cosas acá en Colombia. Bueno, esta parte de la plaza, la gente viene a sacarse fotos con las palomas. No sé, es muy típico de acá. Vieron que hay youtubers que se dedican a mostrar todo lo que es el turismo de manera muy formal, de manera muy correcta. Otros se van más para el lado de lo documental, muestran la historia y demás. Y bueno, en mi canal, no sé qué hago yo con mi canal. Hago un poco de todo, pero bueno, creo que a la gente le gusta así un poco de blogs auténticos mostrando algunos detalles, algunas partes B de la ciudad. Bueno, ahí está. Esta es la Catedral de Bogotá. Ahí ya me aclararon. No es porque están refacciones, sino porque hubo unas cuantas manifestaciones y para evitar que las manche, que le escriban grafitis. Y acá les estoy mostrando lo que es el Palacio de Justicia. Bueno, lo que estamos viendo ahí es el Congreso y detrás está el Palacio Presidencial. En un primer momento dije, está todo como tapado por refacciones. Dije, no puede ser que me vengo hasta acá a Colombia y está todo tapado. Pero no, me explicaron que hubo unas cuantas manifestaciones y protestas y para evitar, bueno, grafitis y que le arrojen cosas, se tapó todo de esta manera. Bueno, vamos a dar algunos datos. Viven aproximadamente 8 millones de personas. Cuando uno busca datos, algunos dicen 7.9, otros que ya han pasado los 8 millones, pero bueno, aproximadamente eso. Vamos a hablar un poco de lo que es la conversión en cuanto al dólar. 100 dólares equivalen a 390 mil pesos colombianos. Eso, obviamente, como en todos los países, va subiendo la cotización y bajando. Cuando llegué, cambié al aeropuerto. Obviamente, me empomaron. Me dieron 370 mil pesos colombianos, o sea, 20 mil pesos menos. Bueno, como pueden ver, muy colonial esta parte. Después también voy a estar yendo a la parte de la Candelaria, cerca de lo que es el Chorro de Quevedo, que es un barrio súper tradicional también. Un barrio muy artístico. Hay muchas universidades, artistas. Bueno, muy lindo barrio, muy fotografiable. Vamos a estar yendo para allá después. Así como hablé de cuánto equivalen a 100 dólares, también estuve averiguando un poco cuánto es un salario mínimo. Y me dijeron que está en 1.300.000 pesos colombianos. Eso creo que es aproximadamente 330 dólares. Déjenmelo en los comentarios. Por supuesto que con esa plata es muy difícil vivir. Pasa creo que en casi todos los países que con un salario mínimo es técnicamente imposible. O hay que privarse de muchas cosas. Después, con respecto a alquileres, y bueno, es como toda ciudad, van a encontrar alquileres desde los aproximadamente 200 dólares de ahí para arriba. Es mi primera vez en Colombia con el canal. Mi segunda vez ya estuve hace como 7 años. No tenía el canal en ese entonces, lamentablemente. Hace 7 años recorrí lo que es Medellín, Cartagena, Santa Marta, Isla Barú. Y quedé obviamente muy sorprendido, por eso volví. Por acá van a encontrar muchos recuerdos. Miren, ahí están las clásicas esculturas de Botero. Fernando Botero, un artista, escultor y pintor colombiano. Súper famoso acá. Por acá cerca creo que está el Museo Botero. Y también en Medellín hay una plaza, no recuerdo cómo se llama, que también están todas las esculturas de Botero. Conseguí un hostel. Los hostels rondan entre los 8 y los 12 dólares, vamos a poner. Entre los 7 y los 12 dólares para arriba. Había conseguido un hostel de 12 dólares. Súper lindo, pero solamente tenían una noche disponible. Así que me tocó hoy levantarme temprano y bueno, irme y salir a buscar hotel. En el que estoy es un poquito más barato y está espectacular. Lo principal es estar cómodo, seguro y tener una buena conexión a internet para mí. Así que nada, cumple con todos esos requisitos. Estoy pagando creo que 10 dólares y después se lo voy a estar mostrando. El clima de Bogotá, no sé, me explicaron que es bastante cambiante, que a veces llueve bastante. Por ahora estamos bárbaros con el clima. De noche refresca, de noche debe estar haciendo unos 15, 17 grados. Y bueno, ir de día, más o menos calcule 20, 25 grados. Bueno, así como a los habitantes de Medellín le llaman los paisa, acá a la gente de Bogotá le dicen los rolos. Primero pregunté si es de manera despectiva o si es de manera cariñosa, si está bien dicho. Me dijeron que sí, que están acostumbrados a decirle los rolos acá en Bogotá. Yo pregunté primero si no les molestaba porque digo, a veces me meten una piña, no tengo seguro de vida. Hablando de seguro de vida, averigüé en el aeropuerto porque en este viaje casi siempre viajo con seguro de vida. No sé por qué en esta ocasión no se vio. Es una larga historia, no importa. Me querían cobrar más o menos 280 mil pesos argentinos, o sea, 280, 290 dólares. Eso es lo que me costaba el seguro de viaje. Vamos a mostrar un poco la comida. Ya dije que la comida de Bogotá es exquisita. Voy a hacer uno o dos videos dedicados a todo lo que es la gastronomía porque es increíble. Bueno, acá estoy viendo una bandeja paisa. Esto es polémico porque la bandeja paisa creo que la mejor está en Medellín. No sé, ustedes déjenmelo en los comentarios. Estoy viendo el ajiaco que todo el mundo me dijo, Juan, probate un buen ajiaco. Bueno, después hay una mezcla variada. Bueno, acá tenemos cordero, carne asada, costillas, cazuela, mondongo, mojarra. Bueno, hay de todo. Me dijeron, Juan, probá el chicharrón. Comida que es muy grasosa también. Hay que tener en cuenta eso y cuidarse un poco. Si venís a Colombia te vas bien alimentado. Seguramente voy a estar haciendo dos videos el mismo día. Así que si me ven con la misma remera dos videos, no piensen que soy un roñoso. O sí, no, no. Si hay algo, seré rata, pero no roñoso. Uso buen perfume, todo, todo impecable siempre. Pero bueno, en este caso ando por acá y digo, tal vez haga partecitas de dos videos diferentes. Un video apuntando más que nada a mostrar lo que es un poco de Bogotá y otro más que nada para mostrar lo que es la comida callejera. Bueno, la gente se está dando cuenta que no soy de acá. Obviamente me ven con la cámara y dicen, ¿qué hace este flaco ahí? También por la barba. Veo que no hay muchos colombianos de barba. ¿Qué pasa con la barba? ¿El único que usa barba es Maluma? ¿Acaso? Voy a ver. No estoy encontrando muchos. Así que ya se dan cuenta que no soy de acá. Por alguno de estos barrios también se filmó Betty la Fea. Ustedes todos, mis datos chequenlo dos veces porque ustedes saben que a veces le erro mal. Pero bueno, Betty la Fea creo que todos habrán visto algún capítulo. Ahora en un rato me voy a estar yendo para el lado de la Candelaria, el chorro de Quevedo y por ahí. Tengo que probar la chicha. Si voy a la Candelaria, tengo que probar lo que es la famosa chicha acá colombiana. Como en cualquier gran ciudad, cuando uno llega, los taxistas, las personas a uno lo empiezan a advertir. No vayas por acá, no vayas por allá. Tened cuidado. Es mi trabajo, no me queda otra filmar. Yo hasta ahora lo veo seguro. Además, vengo de la Argentina, o sea, vengo de Buenos Aires, que no me puedo asustar de nada. Digamos, barrios peligrosos hay en todo el continente. Obviamente, cuando entre algún que otro barrio acá en Bogotá, cuando entre algún barrio de Bogotá, seguramente entre acompañado. No voy a ser tan kamikaze, obviamente, ¿no? En cuanto a precios, estoy notando que es un poco más barato que la Argentina. Ustedes saben, en los últimos meses hubo casi un 100% aumento en lo que es alimentos. Así que noto que acá es bastante más barato algunas comidas. El taxi es más barato. Hospedarse. Y sí, es bastante más barato que la Argentina. Yo que vengo recorriendo así algunos países de la región. El país más barato para mí para comer era Bolivia, que era un país que, no sé, por un dólar, dos dólares, ya uno podía comer en mercados. Acá no digo que es tan barato, pero sí es relativamente barato comer acá en Colombia. Ahí tienen. Ese es el Transmilenio. Bueno, voy a tener que conseguir la tarjeta para poder usar el transporte público. Ya dije que creo que ronda más o menos los 70 centavos de dólar viajar en el Transmilenio. Así que, bueno, voy a tener que sacarlo. Obviamente para ahorrar algo de plata en lo que es taxis y Uber. Ahora sí estamos yendo para la zona de la Candelaria, del Chorro de Quevedo. Ya se lo voy a estar mostrando. Es un lugar hermoso, pero miren, donde gire la cámara, súper fotografiable todo el lugar. Algo muy distintivo de esta ciudad de Bogotá son los grafitis. Les sigo mostrando. Miren lo que es la arquitectura. Es increíblemente lindo. Bueno, también esta es una zona que hay muchas universidades, muchas facultades. Porque ayer ni bien llegué, vine a comer algo por acá. Y era impresionante la cantidad de chicos que salían de la escuela, de la universidad. Esta es la entrada, lo que sería el Chorro de Quevedo. Esto es la parte de la Candelaria. Esta zona de noche se pone bien. Igualmente todos me dijeron que vaya a lo que es la zona rosa. Miren qué lindo lugar. Bueno, y como dije antes, en todos los lugares van a encontrar distintos tipos de murales. Y demás, todos los barcitos son. Después vamos a venir a tomar algo por acá. Y bueno, esta es como una de las zonas más turísticas de Bogotá. Por acá es súper tradicional el tema de la chicha. Así que tengo que probar la chicha, sí o sí. Esta es una zona también donde van a encontrar artesanos, bueno, ya dije, artistas callejeros. Bueno, y muchos bares, muchos barcitos por acá. De noche se ilumina toda esta parte. Y se pone, me parece que se pone bueno. Esta noche vengo a tomarme algo fresco por acá. Ustedes saben que a mí no me gusta la noche. Pero algo me vengo a tomar, me parece, hoy. Para el turista que le guste sacar fotos y hacer videos, esto es un espectáculo. Donde corra la cámara van a encontrar algo súper fotografiable. Miren qué lindo lugar. Todo lleno de bares. Esta noche me siento bien conmigo mismo. Siento que me perfumo, me afeito y salgo a romper la noche. Dejo de hablar pavada. Ya tengo anotadas. En mi caso vendría a ser al revés. Vieron que siempre los taxistas y, bueno, comerciantes te dicen a las zonas que no hay que ir. No, ahí esa zona es peligrosa. Yo al contrario, yo lo anoto para ir. Viene funcionando al revés. Yo digo, escúchame, ¿a qué zona no tengo que ir con la cámara? A esta, a esta, a esta. Listo, ahí anoto y después termino yendo. En este caso no conozco a nadie acá. No tengo ningún guía local. Voy a ver cómo me las ingenio para que, bueno, para ir con la cámara y hacer algún que otro video. Esto almorcé ayer al mediodía. Está muy bueno. Es un bowl que viene con papas fritas, ensaladas, pollo, cheddar, bueno, todo con mucha grasa. Y eso vale 15 mil pesos colombianos. Eso cuesta 4 dólares para el que me mira de afuera. Más o menos con 4 dólares podés tener un almuerzo y venía con una bebida pequeña. Hoy caí realmente que estoy recontralejos de mi casa y sin el pasaje de vuelta. ¿Vieron ese hecho que dice, tenés cuidado con lo que soñás porque se te puede hacer realidad? Bueno, eso me pasó hoy. Me puse a pensar en eso. Pero bueno, aunque parezca todo muy improvisado y demás, soy un tipo bastante prolijo en cuanto a las finanzas y todo. O sea, que calculo que no va a pasar nada. Está todo medianamente calculado. ¿Cómo voy a volver a mi casa? No lo sé. No lo sé si en avión desde Colombia. No lo sé si empiezo a tomar micros para bajar a Ecuador o a Perú. Pero bueno, por ahora viene saliendo todo perfecto. Y todos me dijeron, si venís a Bogotá tenés que probar una chicha. Maestro, ¿usted me quiere contar un poquito de qué se trata? ¿De qué está preparada para ya no ahorrarle con nada? Bueno, a ver, la chicha nuestra es típica aquí de Bogotá. Cundiboyacensi. Es hecha de maíz amarillo, melado, su harapo, su fermentación natural. Hoy en día la original viene sin sabor, que es la tradicional. Ok. Pero hoy en día ya viene de sabores también. ¿Y esta color verde? Mango biche, espectacular. ¿Mango cómo? Mango biche. Mango biche. Ahí está, miren. Esto es una prueba que nos dan acá para que después la gente, si quiere, le guste, la pueda comprar. Vamos a estar probando acá. Es muy rica, ¿eh? Muy tenis. Es muy buena. Bueno, vamos a mostrar las demás. Vamos a mostrar acá. Bueno, esa es la de mango biche, la tradicional. Y bueno, ahí tiene las demás. Y hasta acá llegamos con el video de hoy. Como siempre digo, estos son pantallazos generales que hago de la ciudad, contando los precios y mostrando un poco cada cosa de la ciudad. Por supuesto que es imposible en un video mostrar toda una ciudad tan grande como Bogotá. En diferentes videos vamos a seguir filmando un poco y contando un poco de lo que es esta ciudad. Como siempre digo, suscríbanse en el canal, dejen su like, dejen su comentario y nos estaremos viendo en un próximo video.